Esto es también un cachetazo que te da el mundo Boca para los jóvenes que se den cuenta de dónde están y también el uso de las redes sociales, ¿tenés alguna opinión formada? Sí, esta situación tal vez se convierte en que estén hablando más de esta situación, de que hablen de que Boca jugó bien, entonces esa pequeña ventaja no la tenemos que dar, nos tenemos que cuidar en cuanto a la imagen del club y del jugador. Sé que esto no le trae consecuencia al equipo, en lo más mínimo, inclusive quedó reflejado en el partido. Y esta, bueno, si hay que tomar una decisión en cuanto a una multa económica, eso está en manos de quien conduce, que es el técnico, pero nosotros desde la parte de adentro tratar de que no suceda, de aconsejar y de tratar de apoyar a nuestros compañeros que han hecho esto y que no tiene que volver a suceder.